¡Hola a todos! ¿Cómo os ha ido el fin de semana? ¿Chicos? ¿Qué hacéis con esas caras? ¡Dasha! ¡Que no te das cuenta! ¿Cuenta de qué? Que nuestra escuela ahora es de cartón. ¡Normal! Si dejan entrar a perros por dioseros como a Dasha, ¡Pues claro! Es normal que nos pongan en un colegio de cartón. ¿Pero qué estáis diciendo, chicos? Una escuela de cartón, dicen. ¡Claro! Y la profesora es mi hermana cachorrita Mimi. ¡Vaya imaginación tener! ¡Hola, chicos! Soy Mimi, vuestra profesora durante 24 horas. En esta escuela de cartón. ¿Cómo? Profesora, no le demos la cara. ¡Perfecto! Ahora nuestra profesora es un bebé que no mide ni dos centímetros. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ha sido un fallo técnico! ¡Venga, chicos! Ahora os haré unas preguntas para saber vuestro nivel académico. A ver... Mmm... ¡Nala! ¿Cuál es la capital de Argentina? Esta pregunta es muy fácil. Buenos Aires, profesora. ¡Error! La capital de Argentina es Malos Aires. Tienes que repasar las capitales, Nala. ¿Pero qué está diciendo? Max, te toca. ¿Cuánto es? Dos más dos más dos. ¡No! Las matemáticas se me dan fatal. Venga, Max. ¿Qué es para hoy? Sí, 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 sí. ¡Doscientos vendidos! ¡Correcto! Muy bien, Max. Eres un experto matemático. ¿Te estás segura? Ahora te toca a ti, Spacey. ¿Cuál es el mejor amigo de las personas? ¡Oh! ¡Qué pregunta más fácil! Todo el mundo sabe que el mejor amigo de las personas son los perros. Está clarísimo. ¿El móvil? ¿Sin él no podrían vivir? ¡Correcto! Muy bien, Stacy. Por lo que veo, eres la mejor estudiante de la clase. ¿Qué? Esta profesora me cae bien. Dasha, tu turno. ¿Cuál es el alimento más peligroso para un perro? ¡Bien! Esta pregunta es imposible que la falle. ¿El chocolate o la uva, señorita? ¡Incorrecto! Muy mal, Dasha. La respuesta correcta es el pienso de perro. ¡Está malísimo! ¡No tiene ni idea de nada! Ahora es la clase de química. Cada uno escogeréis uno de estos líquidos que veis. Y luego los mezclaremos para ver su reacción. ¿Qué os parece? ¡Emocionante! ¿No? Profesora, ¿no crees que pueda ser un experimento un poco peligroso? Sí, yo creo que esto es muy peligroso. Mimi, no tienes ni idea de lo que haces. Yo te apoyo, profesora. ¡A tope con el experimento peligroso! Así me gusta, Spacey. Punto positivo para ti y a los demás, un punto negativo. Al próximo punto, al despacho del director. ¡Curre! Vale, ya está todo listo para ver qué pasa. ¡Calla! ¡Aquí huela a perritos calientes! ¡Venga, preparaos porque ha llegado el... ¡Examen sorpresa! ¡No! Oye, no os quejéis tanto de haber estudiado. Pero, ¿cómo vamos a estudiar si es un examen sorpresa? ¡Ah, se siente! Comienza el examen. Tenéis cinco minutos. Ya, mientras tanto, voy a descansar. ¡Qué mal! Se me dan muy mal los exámenes. Lo mío es el recreo. Como estudio cada día, este examen es realmente fácil. Yo tengo una chuleta preparada para estas ocasiones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, se me dan muy bien los estudios, pero me pongo muy nerviosa en los exámenes! ¡Ay, ay, 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 ay! Le voy a preguntar a Nala. Nala, ¿qué has puesto en la pregunta dos? Drasha, no te lo voy a decir. Tienes que ser capaz de hacer tu propio examen. Pero, Nala, es que estoy muy nerviosa. ¡Ah! ¡Me pillé, Drasha! Ahora mismo al despacho del director. ¡No, profesora! Pero, papi, ¿eres tú el director? Drasha, muy mal. Copiar es una de las peores cosas que puedes hacer. Que sepas que voy a llamar a tu padre. ¡Pero si eres tú! Drasha, ¿me estás escuchando? Drasha, Drasha, ¿qué me escuchas? Papi, ¿dónde estoy? Te has quedado dormida dentro de tu caja de cartón. Anda, que vaya al sitio más raro tienes para dormir. ¿Caja de cartón? ¡Ah! ¡Cartón no! ¡Pero Drasha, si eso no ha sido un sueño! ¡Sí! ¡Un sueño!